Hola, muy buenos días. Estoy acá en el canal de José Zavala Chirilagua, 503 El Salvador. Me encuentro en este momento acá, con esta pequeña granja de pollitos que ya se me está haciendo cada día más grandecita. Vemos cómo se divierte uno acá con los pollitos. Acá los veo a todos entretenidos rodeando el comedero. Y aquí están tomando electrolid, vitaminado. Acá se puede ver cómo se divierten entre ellos correteando. Cada día se me va creciendo más la granjita de pollo. Esta es una bella diversión de ver a estos animalitos, cómo se divierten acá. Una pequeña polladita de toda calidad que vamos, estoy tratando de hacer una granjita. Ahí se pueden ver cómo juegan, divirtiéndose como que fueran niños. ¡Suscríbete al canal! Este es bello divertirse con estos pollitos acá, de ver cómo juegan. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya van pollitos por todos lados. Ya se me está haciendo más grande la polladita acá. Ahí se puede ver que andan jugando ya. Desarrollando las patitas. Ya van creciendo los pollitos. 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 Una pequeña granja que voy empezando. Bueno, me voy a desconectar en este momento del canal de José Zabala, Chirilagua. 503, El Salvador.